Estamos conectando en vivo, vamos a irnos desde nuestros estudios en el Centro de los Héroes hasta Los Alcarrizos. ¿Qué está sucediendo por allí? Vamos a ver con quién contactamos en este momento. Lady Pérez está por allí. Buenas tardes, Lady. Saludos, Mariana, así es. Muy buenas tardes. Me encuentro en la calle Primera, esto es en el sector Los Alcarrizos. Me encuentro con una manifestación. La gente aquí está desesperada totalmente porque tiene muchos meses sin el suministro de agua potable. Quiero hablar con uno de ellos para que sean ellos mismos, porque están bastante emocionados por esto. Que ellos mismos nos expliquen la situación de lo que está pasando. Muy buenas tardes, señora. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Basila Altagracia Marte. Aquí, en la Mercedes Segunda, tenemos alrededor de tres años que no... Bújar, preocupados desde ya por este llamado a paro. Vamos a retornar nuevamente con nuestra compañera Lady Pérez. Está en Los Alcarrizos. Ya le adelantamos que tienen una situación preocupante y por demás. Allá estamos hablando de meses, específicamente de ocho meses sin el servicio de agua potable. Lady, cuéntanos. Bueno, Marían, como te contaba hace un momento, aquí la gente está totalmente desesperada porque tiene mucho tiempo. Bújar, preocupados desde ya por este llamado a paro. Vamos a retornar nuevamente con nuestra compañera Lady Pérez. Está en Los Alcarrizos. Ya le adelantamos que tienen una situación preocupante y por demás. Allá estamos hablando de meses, específicamente de ocho meses sin el servicio de agua potable. Lady, cuéntanos. Bueno, Marían, como te contaba hace un momento, aquí la gente está totalmente desesperada porque tienen mucho tiempo sin agua. Allá pueden notar y apreciar cómo está la gente aquí con parcatas, con letreros, porque ellos necesitan que les resuelvan esta situación. Voy a hablar con este comunitario, quien quiere comentar sobre esta situación que están viviendo desde hace mucho tiempo. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Berto Peña, presidente del Movimiento Comunitario de la Mano con el Pueblo. Quiero hacerles un llamado directamente al arquitecto Alejandro Montaz, director de la CAS, ya que ellos tienen conocimiento de la situación de nosotros aquí en la Mercedes del municipio de Los Alcarrizos. En el 2015, nosotros rompimos una bárbola que está entre la Mercedes y Sabica, que es una bárbola de 12 pulgadas que le da paso al agua de la Mercedes. Estaba sellada con concreto armado, con un varillaje de una pulgada. Los comunitarios nos unificamos y los rompimos. Entonces, yo quiero saber... Estamos viendo imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos. Estábamos entrevistando específicamente a uno de los moradores de la zona de Los Alcarrizos que nos están planteando que allí la situación es muy precaria porque tienen más de ocho meses que nos reciben el servicio de agua potable. Más adelante volvemos a conectar con nuestra compañera Lady Pérez. Recordamos que es una conexión en vivo. Hemos presentado ciertas dificultades técnicas, pero iremos abordando otros temas en los que logramos restablecer la conexión. Sí, sí, momento de conectar con Lady Pérez. Tenemos ya la conexión restablecida. Y cuéntanos en Los Alcarrizos con quién más has podido conversar con el tema de la falta de agua potable, de servicio de agua potable desde hace ocho meses que no lo reciben en esa comunidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María, nuevamente. Aquí me encuentro con este señor, Heriberto. Muy buenas tardes, Heriberto. Cuéntame sobre la situación. La situación que estamos pasando aquí, que tenemos aquí alrededor de casi un año sin agua. Esta es tu casa, ¿verdad? Sí, esa es mi casa. Vamos a trasladarnos hasta tu casa, porque queremos comprobar si evidentemente no está llegando agua a la tubería, a la llave, a la cocina. Primeramente, por aquí, como puede ver, eso ya tiene ahí como seis meses que estamos buscando soluciones y no se pudo concretizar nada. Ya ustedes lo ven que no hay agua. ¿Es una tubería que hicieron ustedes? Es una tubería, que ahí hay un clan, entonces pusieron una tubería a ver si llegaba, a ver si pasaba, pero no ha pasado nada. ¿Nada? Nada de agua, nada. Bueno, vamos a entrar a tu casa, para ver entonces cómo está la situación desde adentro. Vamos a ver aquí, estos son los tanques de agua. Estos son los tanques, que íbamos comprando agua. Ese, compramos los tanques ayer, que vivimos 130 pesos por esos tanques, ya se fue, porque usted vio que estábamos lavando, y ya usted ve que no hay agua ahí. Para llenar este tanque, le cobran cada vez... 70 pesos. 70 pesos. 70 y 70 son 140. Y como usted ve esta casa, con toda esta gente que hay aquí, aquí no hay ni una mínima agua. Vamos a ver, esta es la cocina, estamos entrando a la cocina de este caballero. Esta fue el agua que compramos, para poder lavar, que teníamos tiempo que no se lavaba. Como usted ve, ando en voces, porque prácticamente no tenemos con qué lavar la ropa. Los tanques que están allá afuera, que están vacíos ahora mismo, ¿compraron el agua justamente para lavar? Para lavar. Ahí se fue en eso, lavando, como usted lo puede ver. Ahora vamos a ver aquí el fregadero. La tubería del fregadero, usted ve que no tiene agua. Ahí no podemos ver, no llega absolutamente nada de agua. Nada, nada de nada. Llega agua. Entonces, ¿tienen alrededor de cuántos meses específicamente sin agua? Más o menos, casi un año. Porque llegaron y parece como que hicieron un trabajo malo por ahí, y no llega el agua para acá. Llega un poco para allá abajo, para la avenida del oeste. Aquí no llega. Hay un chin para allá abajo. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Porque de verdad, me lo imagino, y tiene que ser totalmente difícil. Lo que está pasando, no yo, sino todos los moradores. Miren los tinacos, el tinaco que está aquí atrás, como usted puede ver. Vamos ahora a pasar la parte de atrás de la casa, para ver el tinaco. Como usted lo ve, eso está vacío hace tiempo, miren. Vacío, que ahí lo estamos moviendo. Del polvo, miren. No sé si se ve la cámara ahí, pero miren, eso está ahí lleno del polvo, miren. Del tiempo que tiene, que no se... Que no han logrado poder llenarlo. Exacto. Aquí también tenemos una tubería. No se ha podido estornar. Así que estábamos que no hay algo por ningún lado. Pero una cosa. Esa tutía es la que también corre por la de fuera. Sí, lo que pasa es que el equipo de una casa, pensaba que no iba a llegar a algo. ¿Está? Es que este tipo de mañana, porque no andan. Por no. Ahí estuvimos escuchando, María. Vamos a seguir adelante. La gente allá afuera está desesperada, con parcarta. Esto de verdad hay que verlo desde aquí, porque es una revolución total. Muy buenas tardes, caballeros. Bueno, ya sabemos que tienen alrededor de un año, básicamente, sin agua. ¿Cómo ha sido este proceso? Su familia, ¿cómo ha sido convivir sin agua? Bueno, muy buena tarde. Muy buena tarde. Esto es un proceso muy difícil para toda la comunidad de aquí. Sin agua, no tenemos alrededor de un año sin agua. Para una familia es muy difícil. ¿Cuántos son ustedes en su casa? Allá somos ocho. ¿Cómo ha sido la convivencia? ¿Cómo ha sido vivir sin agua, entonces, tú, durante todo este proceso? Bueno, que lo que uno consigue para comer hay que comprar los tanques de agua, porque no podemos estar sin agua. Tenemos que ir alrededor de comprar cinco tanques de agua cada dos días para poder sobrevivir con la necesidad del agua. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir caminando y le vamos a preguntar aquí al colmado que nos queda cerca, ¿cómo ha sido tan bien para este comercio estar sin agua? Porque, evidentemente, para todos en sus hogares, en los comercios, es totalmente difícil. Muy buenas tardes, caballeros. Dígame, tienen casi un año sin agua. ¿Cómo ha sido todo esto? No es imposible, 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 imposible vivir sin agua. Este barrio tiene muchos problemas, el agua, mucho, mucho. Hay muchos problemas. No llega agua, no llega. Para tu comercio, ¿cómo le afecta directamente a tu colmado? Oh, imagínate, mis ingresos han bajado, porque si yo me voy a ganar 10 mil pesos y tengo que comprar 2 mil de agua, nada más me quedan ocho, es para abajo que va la economía. Así que es imposible. Muchas gracias. Pero alrededor de, ¿qué cantidad de agua tú tienes que comprar semanal, diario? 1.500 pesos, por lo menos cada 15 días y cada ocho días. Tenemos una citerna ahí, pero la citerna está en cero, está en polvo. Wow, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando. Dígame, doñita, la veo aquí con el galón, cuénteme esta situación. Señora, yo no puedo buscar agua, no me llega agua. Quiero que, por favor, que se preocupen por los mayores, que tengamos más de ocho meses sin agua. Mi tanque es tan seco que yo me guardaba. Tienen que comprar agua. Sí, yo uso un camión de agua y no me da para lavar, para nada, porque una señora parida tengo. ¿Una joven parida? Sí, y necesito agua, que por favor, que se conduzca. Nada más son ustedes de dos en la casa. No, en mi casa hay ocho personas. ¿Qué edad tiene usted? Yo voy para 90 años. ¿90 años? Caramba, y usted carga agua. Ay, tengo que cargarla, si no, si no tengo que irme la boca, y a donde haya tengo que irla a buscar. Un año casi sin agua. Entonces, y dice que se condujeran, que no queremos agua de camiones, de la llave. ¿Qué tanto usted gastan en su casa comprando agua? ¿Cuánto gastan? Bueno, yo gasto dos y tres tanques diarios. ¿Tres tanques de agua? ¿A 70 pesos para llenarle el canto? Que tengo que quedarme sin comer. Esta señora está contándole a Lady Pérez de AN7. Estamos en vivo desde los Alcarrizos. Sí, una situación muy lamentable que escuchábamos de los propios labios de esta señora. Dice, voy para 90 años y todavía tengo que andar carga que carga con el agua, que tiene que estar abasteciéndose, comprando dinero, sacando efectivo del día a día para poder comprar tanques, que ya ni siquiera el tinaco lo pueden usar, que lo que está es lleno de polvo, que nos decían algunos moradores de esa zona, y que están gastando mucho más en comprar tanques, porque el servicio de agua potable no le está llegando a sus viviendas. ¡Qué lamentable!